en este vídeo nos vamos a centrar en la palabra most este sería un vídeo que complementaría muy bien con un vídeo de los superlativos lo que pasa que el vídeo de los superlativos todavía no lo he hecho hice el vídeo de los comparativos pero más adelante 100% explicaré los superlativos el día que suba este vídeo dejaré el link ahora aquí la palabra most no es una palabra difícil de usar en inglés lo que pasa que tiene un uso formal que por si acaso nunca lo hemos visto puede que lo aprendamos de este vídeo también a veces tenemos dudas de si decimos most o de most porque hay veces que una es obligatoria de most otra vez que no se puede decir y otra vez que se puede decir si queremos así que ahí también hay un poco de lío vamos a empezar viendo most en sus dos funciones como adjetivo el primer uso a lo que hace referencia most es a la mayor la mayor cantidad de algo compraste todos los tickets ahora tú eres el que tiene el que tiene que la mayor cantidad de tickets enfatizamos que no hay nadie que tenga más you snap that all the tickets now you are the one to have the most tickets detrás de the most decimos sustantivos y en este caso ya el primer caso del vídeo de manera informal si queremos se puede eliminar el da now you are the one to have most tickets me sorprende no entiendo como ellos están ahora tan frescos como una lechuga ayer fueron los que bebieron la mayor cantidad de alcohol it's is beyond me how they are as fresh as a daisy they drunk the most alcohol ella se dejó llevar y fue la que gastó la mayor cantidad de dinero debe estar arrepintiéndose ahora bastante sin got carried away and spend the most mania sin más be regretting big time esa actividad es bastante difícil a mí me lo vas a decir fue la que me llevó la mayor cantidad de tiempo fue en la que tardé más de la actividad is quite riquia y urchal in me it took the most time por lo tanto el primer uso de most 11 most es para decir la mayor cantidad de algo nadie lo supera tú fuiste el que dijiste la mayor cantidad de chistes podemos inventar cualquier frase you were the one to tell the most jokes pero su segundo uso hace referencia la traducción es la mayoría a decir que nos estamos refiriendo a más de la mitad de algo a casi el completo de algo pero no el máximo de ahí la palabra la mayoría pero no es lo mismo que todos es casi todos y aquí hay que tener cuidado cuando decimos palabras en plural la mayoría de las personas en nuestro idioma en cuanto a palabras sería la mayoría de las personas son cinco palabras por en inglés son dos la mayoría sería sólo decir most entonces la mayoría sería most y ahora que decir de las personas si decimos literal sería most of the people pero si nos referimos de manera general a las personas del mundo no unas personas en particular no se puede decir ni el of ni el de sería most people en cambio si me refiero a la mayoría de las personas que conocí ayer en la fiesta sólo esas las de la fiesta ahí sí que sería most of the people entonces cuando digamos la mayoría de niños o la mayoría de personas de películas de libros si es en general sería most movies most books y si nos referimos a un grupo en particular ahí sería of the ahora me voy a referir de manera general la mayoría de las personas les está costando llegar a finales de mes most people are struggling to make ends meet la mayoría de las personas que viven en esa ciudad están en el paro most of the people who live in that city are on the dowel la mayoría de los niños están enganchados a este juego most children are hooked on this game también se podría poner un pronombre de objeto como us o you them si estamos hablando de niños y en la siguiente frase no quiero repetir niños otra vez y quiero decir la mayoría de ellos de los niños podemos decir most pero en este caso el of es preciso most of them are hooked on this game tengo miedo de la mayoría de insectos me ponen los pelos de punta I'm afraid of most insects they make my hair stand on end como la mayoría de vosotros sabéis sustituiré a vuestro profesor la semana que viene espero que nos llevemos bien as most of you know I will stand in for your teacher next week I hope we get along nicely ahora cuando la palabra singular sí que se pone el of la mayor parte de esa casa fue dañada hasta el punto que era ya irreparable most of that house was damaged to the extent which was beyond repair la mayor parte de ese virus fue eliminado most of the virus was eliminated también se puede usar con días meses fin de años yo hago pequeños viajes de placer la mayoría de los findes I take short pleasure trips most weekends dentro de este bloque está la expresión most of the time que aquí el significado sería usually normalmente algo que haces normalmente puede que dé la impresión de una persona bien versada con muchos conocimientos puesto que normalmente leo muchos libros I may come across as well versed since most of the time I peruse box estos dos usos de most son adjetivos porque después de most decimos algo la mayoría de los juegos la mayor cantidad de alcohol pero de algo el uso que viene ahora sería de pronombre ya que ese most después no tendrá ningún sustantivo algunos niños se aburren un montón jugando a este juego pero la mayoría y decimos la mayoría ya no decimos niños porque ya sabemos de qué hablamos entonces cuando se queda solo la mayoría y ya está ahí tiene uso de pronombre pero la mayoría se lo pasa un pipa some children get bored to death playing this game but most get a kick out of it antes de pasar a el uso de adverbio tres expresiones que saber una sería decir a lo sumo una sería para poder decir como máximo a lo sumo estoy muy metido en esta historia leyendo un libro así que no creo que meteré mucho deporte en esta semana tres días a lo sumo o como mucho tres días ese como mucho sería at most o también se puede decir at the most o más enfático at the very most I'm deeply engrossed in this story so I don't think I'll fit much sport into this week three days at most así que cuando queramos decir cuánta gente quieres que invitemos y frases tipo pues unos diez como mucho ese como mucho o a lo sumo ya tenemos at most luego tenemos for the most part que es en la mayoría o en la mayor parte desgraciadamente el tiempo fue en la mayor parte en la mayoría nublado y lluvioso para peorar el asunto el primer día diluvió y el último cayó granizo unfortunately the weather was for the most part dull and rainy to make more words it poured down the first day and it hailed the last one y como no la expresión aprovechar al máximo algo make the most of ese viaje es único deberías aprovecharlo al máximo that trip is one of a kind you should make the most of it llegamos a la parte en que la función que tiene most aquí es de adverbio y lo vamos a ver en cinco momentos diferentes el primero el más conocido cuando hablamos del superlativo pero claro solamente en adverbios y adjetivos de dos o más sílabas si el adjetivo es tall, alto, una sílaba no puedo decir most pero en cambio la palabra tedioso, tedious, tedious, tedious que tiene más de una sílaba la frase sería fue la clase más tediosa de aquel día, más aburrida it was the most tedious lesson of that day esa era la casa más colorida de todas las que habían allí that was the most colorful house era el restaurante más caro de toda la ciudad it was the most expensive restaurant in the whole city y así podríamos hacer mil frases pero muy importante si tanto el adjetivo como el adverbio están al final de la frase ya no hay nada más si queremos de manera informal aquí, ¿quién diría que en el superlativo se puede eliminar the? si decimos de los coches que hay ahí, ¿cuál es el más caro? which one? ¿cuál? es y es el más caro the most expensive como después de expensive ya no hay nada más es lo último puedo eliminar el the y hacerlo más informal which one is most expensive? lo mismo con los adverbios que la mayoría terminan en el y era la habitación que fue decorada con mejor gusto de toda la casa it was the most tastefully decorated room in the whole house así que después de tastefully tenemos decorated no es lo último tastefully en esta frase pero si lo hago diferente esa fue la habitación que ellos decoraron con el mejor gusto it was the room that they decorated the most tastefully aquí sí que puedo decir most tastefully así que simplemente saber la existencia de que sí en el superlativo de manera informal, eso sí en estos casos en particular se puede eliminar el the yo quiero saber qué ordenador funciona el que más perfectamente I wanna know which computer runs most perfectly en el segundo uso most hace referencia a el mayor grado de algo es en frases tipo lo que más me gustó lo que más me molesta este most no tiene después ningún adjetivo ni adverbio lo que más me dejó con la boca abierta fue el trozo final de la película what had me gaping the most was the last bit of the movie en este caso como no hay nada después también de manera informal podemos omitir the lo que más odio es cuando alguien te traiciona what I hate most is when somebody betrays you y aquí hay una expresión que es most of all que significa y por encima de todo tú debes ser conocedor de la materia que estás enseñando pero por encima de todo la amabilidad contribuye mucho o ayuda mucho cuando se trata de ganarte el cariño de tus estudiantes you must be knowledgeable about the subject you teach but most of all, friendliness goes a long way when it comes down to endearing yourself to your students el uso número tres este es el uso formal un uso bueno para una carta formal fue muy considerado de tu parte ceder tu asiento it was most thoughtful of you to give up your seat esta es una declaración muy interesante e importante this is a most interesting and important statement es considerado un destino muy fiable para cualquier turista it is considered a most reliable destination for any tourist también se podría con adverbios yo lo comprobé todo muy cuidadosamente I checked everything most carefully estos fenómenos muy frecuentemente ocurren por la noche these phenomena most frequently occur at night punto número cuatro solo está dedicado a most importantly estas dos palabras las he visto en conversaciones muchas veces así literal nunca con el the solo most importantly se utiliza para atraer la atención a algo importante que estás a punto de decir sigue tu instinto pero lo más importante es para decir eso pero lo más importante no dejes que nadie se meta en tu camino y arruine tus sueños go by your instinct but most importantly don't let anybody get in the way and dash your dreams y ahora sí el último uso de most es americano es informal y se usa delante de todas estas palabras de aquí y la traducción será casi casi todo el mundo idolatra a este cantante most everybody idolizes this singer no te pongas así esto ocurre en casi todos los sitios don't get worked up over it this happens most everywhere ahora sí que llegamos al final de la palabra most claramente dos vídeos que saldrían de este que estaría algún día los haré estaría bien detener después de ver este vídeo sería un vídeo sobre los superlativos y otro exclusivamente para la palabra least que es lo contrario de most y también tiene usos extra así que si no os lo queréis perder suscribiros a este canal si os ha gustado este vídeo dadle like y compartirlo y nos vemos en el siguiente a los a los a los a los a CC por Antarctica Films Argentina